La triste historia de Andrea Palma Andrea Palma fue la primera diva del cine de oro en México, antes que Dolores del Río y María Félix, quienes le copiaron muchas de sus aportaciones Se dio a conocer mundialmente con la mujer del puerto, que la puso en el lugar de estrella internacional No filmó muchas películas, pero trabajó con grandes directores y los más grandes actores de los años 30, 40 y 50 Hola amigos de Tutoriales Gerberín El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Andrea Palma, una actriz a la que María Félix y Dolores del Río le deben mucho Representó personajes irreverentes y fue en su vida una mujer tenaz, que luchó por lo que quería y criticó los defectos de una sociedad que sobajaba a la mujer y que protegía a los hombres En este video les contaremos sus glorias y parte de su vida, que no fue nada fácil porque ella se labró sola su carrera Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido Si ya tienen su botana y bebida preferida y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos Guadalupe Bracho Pérez Gavilán nació en Durango el 16 de abril de 1903, conocida como Andrea Palma, fue una actriz mexicana Entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en las películas La Mujer del Puerto, La Casa de la Zorra, Distinto Amanecer, Aventurera y Ensayo de un Crimen La primera diva del cine mexicano es indiscutiblemente Andrea Palma Reúne todas las características Sus papás fueron personas ricas en aquella época Su papá fue Julio Bracho Zuluaga, un hacendado y propietario de una industria textil y su mamá Luz Pérez Gavilán En 1913, después de que los revolucionarios les quitaran todas sus propiedades, tuvieron que escapar a la capital del país Donde vivieron una época de muchas necesidades económicas y fueron ayudados por unos familiares Lo veo usted muy grave doctor Posiblemente sobrevenga a Cristo A Andrea le gustaba mucho la actuación, los juegos infantiles con su prima, la gran actriz Dolores del Río Giraban en torno a espectáculos imaginarios En los años del colegio, su interés por el mundo del espectáculo fue mayor Y se destacó porque ella misma diseñaba los vestuarios de los demás niños que actuarían en las obras Dicen Andrea Palma y Dolores del Río Y cómo nos hemos vengado de esa frase de nuestros padres Algo que siempre distinguió a Andrea era que tenía una memoria prodigiosa Sobre todo para aprenderse poemas y le gustaba declamarlos a quien se lo pedía Eso le daría años después la primera oportunidad de actuar en una obra de teatro El cine era la novedad, aunque fuera silente, mudo, la gente de clase media y los ricos iban a las salas de los teatros A ver las imágenes en movimiento acompañadas generalmente con un piano en vivo Un poco más adelante, su primo, el actor Ramón Ovarro, le dio un gran regalo que no toda la gente podía recibir Le permitió que lo acompañara a Estados Unidos y conoció Hollywood En lo primero que pensó Andrea fue en visitar los sets de filmación Pero no contaba que su padre le había dacio a Ramón que por ningún motivo llevara a su prima a esos lugares Pues en aquella época ser actriz era inmoral Regresó a México unos meses después sin haber conocido ningún estudio de cine A principios de los años 20, Andrea comenzó a trabajar como artesana de sombreros en una tienda llamada La Ciudad de Londres Allí entró en contacto con selectas actrices de la época que compraban sus prendas Incluso algunos diseños fueron suyos Pasó poco tiempo para que pusiera su propio negocio en sociedad con Jorge Salazar En la calle Venustiano Carranza del centro de la Ciudad de México Se llamó Casa Andrea porque ese nombre le gustaba Este nombre le serviría en lo futuro para su seudónimo Nada más le agregaría el Palma Tomado del apellido de una de sus clientas La elegante señora Palma Esa facilidad de aprenderse diálogos también fue una de sus mayores ventajas frente a los directores Como ocurrió cuando su amiga, la actriz Isabela Corona Tuvo que ausentarse de la obra teatral, Maya, por motivos de salud Al enterarse, Andrea buscó al director Alfredo Gómez de la Vega Para asegurarle que se sabía de memoria todos los diálogos Y aunque de principio no le creyó, se lo demostró y quedó contratada Venga conmigo por favor Andrea sabía que la actuación era lo que siempre había querido hacer Y no dudó en abandonar su exitoso negocio en la Ciudad de México Para unirse a una compañía de teatro viajando a Estados Unidos Andrea permaneció en la Unión Americana casi 10 años Ayudada por Cecil Calloway, también actor, actuando en pequeños roles en las películas de su prima Dolores del Río y Ramón Novaro ¿Qué es lo que quieres? De ti ya no quiero nada En esos años no abandonó del todo el mundo de la moda Consiguió empleo en una fábrica de sombreros y luego se dedicó a diseñar para artistas La facilidad de Andrea para las relaciones públicas aprendidas en México Le sirvieron para conocer a Marlena Dietrich Quien estaba por iniciar las grabaciones de Blonde Dines de 1932 Trabajó con ella como consultora de moda y de maquillaje Adiós Alejandro La amistad con la legendaria cantante y actriz alemana Influyó mucho en Palma Ya que fue la primera que usó pantalones en México y fumó en público También fue pionera en dejar de usar sostén Además de ser una de las primeras en aprender a conducir autos Allí está Archivaldo de la Cruz ¿Y por qué tengo que irme? Si no quiere verme que no Para nuestros días, esto es muy usual Pero para aquella época era una irreverencia Que no solo criticaban los hombres, sino las mujeres Palma admiraba de Marlena sus modales, su glamour en la forma de vestir Todo esto lo utilizaría Andrea en la actuación en 1934 En su primer papel importante, La Mujer del Puerto, en donde interpreta a Rosario Y es que esa primera película es La Mujer del Puerto En La Mujer del Puerto, Andrea Palma De acuerdo con la actriz, al leer el argumento y ver el personaje No cabía en su emoción, sobre todo por la segunda parte Pues coincidía mucho con las cosas que estaba haciendo Marlene Además, había alguna semejanza con ella Bueno, ella no tenía su cuerpo Pero en fin, más o menos Como no iba a ganar el papel Si venía bien estudiada Sabía de poses y miradas fatales copiadas de Marlene Sabía poner y usar pestañas postizas Sombreros, trajes, etc. Me prometiste casarte conmigo solo para conseguir lo que buscaba La Mujer del Puerto, es una historia protagonizada por una mujer de los santros En la cinta se platean elementos propios de la moralidad católica Como la culpa, el pecado original, la contraposición a la maternidad santificada por el matrimonio Y la necesidad de sacrificio como medio de expiación Hay muchas actrices y actores que aun cuando tienen protagónicos Tienen que actuar por años Para que logren éxito, a Palma le ocurrió todo lo contrario Pues su extraordinaria actuación como Rosario La convirtió instantáneamente en una superestrella De un día para otro Encontró en Andrea Palma la figura ideal Andrea sería muy solicitada por los productores y directores En los siguientes años del glorioso cine de oro en México Su siguiente película fue completamente opuesta a Rosario Realizando un estupendo papel de la famosa poetisa Sor Juana Inés de la Cruz De 1935, fue dirigida por Ramón Peón La cinta, primera en abordar la vida de la poetisa Narra la historia de Juana Inés de Asbaje Más conocida como Sor Juana Y fue protagonizada por Andrea Palma Palma se retiraría ocho años de la actuación Y de acuerdo con una periodista cubana llamada Marta Elba En mucho su retiro se debió a haber finalizado su romance Con el escenógrafo español Manuel Fontanales Palma era una mujer apasionada A pesar de que los papeles que representaba Eran de personajes fríos y calculadores ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? En 1943 regresó al cine Ahora bajo la dirección de su hermano Julio Bracho Con la película Distinto Amanecer En ella interpretó el papel considerado El mejor personaje de su carrera artística Se trataba de Julieta Una esposa frustrada durante el día Y dedicada al negocio corporal oscuro en las noches Yo opino lo que don Santos Quédate aquí Pueden volver de un momento Isabela Corona Gran amiga de Andrea En su momento dijo en entrevista Que el de Andrea Palma en Distinto Amanecer Es el trabajo más eminente Que vio en el cine mexicano Por su absoluta naturalidad La primera actriz de teatro Clementina Otero Comentó que siempre consideró a Andrea Palma Como la primera actriz del cine mexicano Y Distinto Amanecer No solo le confirma esa opinión Sino que le produjo una enorme satisfacción De comprobar el asombroso adelanto De la cinematografía nacional No es el modo de entrar en una casa Ya ve tres veces En su filmografía seguirían Tarzan and the Mermaid O Tarzan y las Sirenas Una película dirigida por Robert Flory Con Johnny Weissmuller Brande Joyce George Zuko Andrea Palma Como Luana La cinta se estrenó en 1948 Después viajó a España Para desempeñar un papel Y durante su estancia Conoció al actor Enrique Díaz Indiano Quien se convirtió en su primer y único esposo Dicen que el santo que no es visto No es adorado Y así pasó con Andrea Que por andar en España Descuidó México Pero cuando regresó Años después de irse de sus tierras Lo hizo con el pie derecho Porque trabajó en proyectos muy importantes Participó ahora en dos clásicos exitosos Del género de rumberas Que estaban de moda Una fue la cinta Sensualidad Para que te des cuenta De que en ninguna parte Encontrarás nunca Tanta comprensión La otra fue La afamada aventurera De 1950 Dirigida por Alberto Bout A partir de un guión Que coescribió Junto a Álvaro Custodio Y Carlos Ampelayo Protagonizada por La sensación del momento Ninón Sevilla Andrea interpretó a Rosaura Una dama de la alta sociedad Tapatía Que lleva una doble vida Alquilando un antro En Ciudad Juárez Chihuahua Lo único que sé Es que si la policía se entera Me cierran el cabaret Rengo La película se anunciaba Como la historia De una mujer Sin límite moral Y en el cartel Se podía observar La imagen de Ninón Sevilla Con alguna escena De la cinta Por ver la película Grandes filas Se hacían afuera de cines Como el ópera O el colonial Recintos que hoy Ya no existen Pero que fueron escenarios Perfectos para enmarcar Las historias de época Ni un centavo A la calle A la calle En la película En blanco y negro Pedro Vargas Interpreta la famosa Canción de Agustín Lara Aventurera Andrea Palma Había abierto la puerta A las mujeres En 1934 En la película La mujer del puerto Donde representó A una fémina Que trabajaba En los antros El siguiente proyecto De Andrea También sería internacional Se trató de la película Ensayo de un crimen También conocida como La vida criminal De Archibaldo De la Cruz De 1955 Una película mexicana Del director hispano-mexicano Luis Buñuel Allí, Palma Quien encarnó A la señora Cervantes Compartió espacio Con un gran elenco Entre los que se contaron Ernesto Alonso Miroslava Stern Rita Macedo Ariadna Welter Rodolfo Landa José María Linares Rivas Leonor Yausaz Eva Calvo Y Enrique Díaz Indiano ¿Cómo está Señora de la Cruz? ¡Qué precioso vaso! Mira Alejandro Como datos curiosos De esta cinta Es considerada Una de las más originales Y atípicas En la filmografía De Buñuel Aunque en ella Se pueden observar Las constantes De su cine Sus obsesiones Y sus fantasmas Otros dos directores Españoles Incluyeron imágenes De esta película En sus filmes Pedro Almodóvar En carne trémula Y Alex de la Iglesia En crimen perfecto La cinta ocupa El lugar 47 Dentro de la lista De las 100 mejores películas Del cine mexicano Según la opinión De 25 críticos Y especialistas Del cine en México Publicada por La revista Somos En julio de 1994 Está basada En una novela De Rodolfo Usigli Quien puso Muchas trabas A la adaptación Que Buñuel hizo Incluso lo denunció Al sindicato De guionistas No importa Casi es una suerte El haberlo encontrado Solo Andrea se mantuvo En la industria Cinematográfica Hasta 1973 Fecha de su última Película Junto a su hermano Julio Bracho En busca de un muro En este tiempo Fue presentadora De la serie La novela semanal Que presentaba De manera cercana A los clásicos De la literatura Su último papel Fue en el también Programa seriado Ángel Guerra De 1979 Junto a su sobrina Y a hijada Diana Bracho A nuestro huésped El pintor Orozco Después de ese proyecto Se retiró del mundo Artístico Por motivos de salud Andrea Palma Se casó con el actor Enrique Díaz Indiano Y no tuvieron hijos Después de viuda En sus últimos años Vivía sola En su casa Estaba enferma Como nadie la visitaba Pidió que la llevaran El 6 de octubre De 1983 A la casa del actor Administrada por La Asociación Nacional De Actores Allí encontraría Más personas De su edad Para recordar Aquella época gloriosa Del cine de oro En México En sus últimos años La salud de la estrella Fue complicada Poco a poco Fue perdiendo La coordinación Del habla Y en los últimos días De su vida Ya no se entendía Lo que decía El 11 de noviembre De 1987 Guadalupe Bracho Pérez Gavilano Andrea Palma Pasó a otra vida A los 84 años De edad En la Ciudad de México A causa de un desequilibrio Hidroelectrolítico Insuficiencia renal Y una protrusión abdominal A todos se acostumbra Uno Para conocimientos De muchos Que admiraron Su trabajo En el cine Y sus esfuerzos Por hacer lo que amaba Se sabe Que un sacerdote La acompañó Y dejó de existir De manera tan natural Que casi sonrió En sus funerales Solo unos cuantos Estuvieron en la agencia Donde la velaron Alicia Montoya Irma Dorantes Ignacio López Tarso Y sus compañeros De la casa del actor Sus restos mortales Fueron cremados En el Panteón Civil De Dolores Y sus cenizas Depositadas En la cripta De la familia Bracho En el Panteón Español Junto a su hermano Julio Mucho se ha hablado De que Ana Luisa Pelufo Destapó la sensualidad En las películas mexicanas Al aparecer Tal y como Dios La trajo al mundo En la película La fuerza del deseo Esa cinta por la que Las lenguas largas De la liga de la decencia Separaron de pestañas La culpa la tiene usted misma ¿Yo? Pero más de dos décadas antes En 1934 Andrea Palma Causó controversia Por exaltar su sensualidad En la película La mujer del puerto Dirigida por el ruso Orkadi Butler En los años 30 El cine mexicano Era familiar Es decir Se evitaba imágenes Y temas relacionados Con las personas De preferencias distintas Mujeres principalmente Que se dedicaran A vender servicios En antros O en las calles A mostrar partes Del cuerpo Que deberían estar tapadas Como los dedos De los pies Los hombros Las extremidades inferiores La mujer no podía fumar Ni beber líquidos prohibidos La película La mujer del puerto Se convertiría En esos años En una cinta transgresora Que abriría paso A una serie De largometrajes En donde se exhibiría El cuerpo femenino Al natural Aunque después Esto que nació Como una irreverencia A una forma de arte Se volvería un recurso Que fue utilizado Con fines totalmente comerciales Y que sobajaba A la mujer Pues la convertiría En mercancía Estamos hablando De la época De los años 70 y 80 Con el llamado Cine de Ficheras y de Comedia Jocosa Una de las imágenes Más poderosas Del cine mexicano En la década De los 30 Fue la de una mujer Llamada Rosario Ella enciende Un cigarro Esperando la llegada De un cliente nuevo De fondo Se escucha la canción Vendo placer De Lena Butler El rostro de la mujer Se observa cansado En contraste Con el paso Fantasmal De las personas Que caminan Fingiendo no verla Para esta mujer Esa es una tarde Ordinaria Como muchas de su vida Cuenta la historia De Rosario Una joven mujer Desvalida Tras la muerte De su padre Y el engaño De su novio Que decide Abandonar Córdoba Su pueblo natal Para emigrar Al puerto de Veracruz Donde se convierte En una empresaria De su propio cuerpo Allí Rosario Intenta encontrar A su hermano perdido Tras una noche De pasión Con el marino Alberto El destino Le revela Una cruel Y devastadora Sorpresa La persona Con la que había Estado Era su hermano Los temas De las relaciones Entre familiares Y el de la mujer Que se dedica Al oficio Más antiguo Del mundo Siguen siendo Hasta hoy en día Muy censurados Pero en aquella época Era más notorio Aunque hay que decir Que el segundo De los temas Ya había sido tratado En la película Santa De 1932 Dirigida por Antonio Moreno Considerada La primera cinta sonora Realizada en el país Y en donde se narraba Las vicisitudes De una mujer Que Por azares del destino Termina dedicándose A comerciar Sus favores A finales De la década De los 40 Andrea le contó A un periodista Que realmente La mujer del puerto Eran dos cuentos Pegados Esa era la razón Por la que la película Parece estar empatada Ojalá fueras El último Andrea fue Una de las actrices Que se alejó Varias veces Y por años Del cine Algunos periodistas Que la entrevistaron Dijeron que era Nerviosa Sensible Y frágil Andrea es el ejemplo De la neurosis De las grandes estrellas Por la enorme presión Que ejerce la industria Y la fama Sobre ellas En su momento La actriz dijo Yo soy el espanto De los productores Como me ven tan fea Les parece Que no voy a fotografiar bien Pero la cámara Hace milagros Mucho Otra confesión suya fue Esto es terrible Apenas me siento Un poco cansada Me brota una erupción Espantosa en la cara Y en el cuello Mide Y nos mostraba La piel Efectivamente Llena de feas Las burbujas Los papeles Que representó Andrea Fueron en su mayoría Irreverentes Sor Juana Fue una de ellas Andrea Isabela Querone Y Elvia Carrillo Puerto Se atrevieron A hablar en público Y a trabajar En una sociedad Estrictamente masculina Al hacerlo Vivieron N una realidad Donde la desigualdad Y la explotación Como a ciudadanos De segunda Eran el pan De cada día Una de las razones Por las que se decía Que Andrea Palma Era la primera Gran diva Del cine En México Fue por la parafernalia Propia de una estrella Con la que se preparó La mujer del puerto Uno de los recursos Que introdujo La Palma Fue poner un espejo En frente de la escena Que se filma Para poderse observar Esto Según su propio testimonio Se lo copió A Marlena Dietrich Andrea impuso Las pestañas postizas Y otros asuntos Relacionados Con el maquillaje Así como También supervisó El vestuario Que confeccionaba Su amiga Emma Roldán Años después María Félix Le copiaría A Andrea Palma Cuando exigió Un camerino Propio Durante la filmación Dolores del Río Su prima Reclamaría También El calificativo De diva Pero Andrea Palma Se lo había Ya ganado A pulso Los muchachos Sintieron mucho Golpearte Pero no había Otra solución Bueno Amigos Esperamos que hayan Disfrutado este video Si tienen un comentario No olviden Dejarlo en el recuadro Los leemos todos Porque para nosotros Es un placer Conocer su opinión Y recuerden Suscribirse a nuestro canal Darle a la campanita Y motivarnos A seguir Produciendo más videos Como estos Regalándonos un like Se despide Por hoy Su locutor favorito Hasta la próxima No olviden de ver